La agencia para la investigación y defensa paranormal encomienda a Hellboy la tarea de derrotar a un espíritu ancestral, Nimue, conocida como la reina de la sangre. Nimue fue la amante del mismísimo Merlin durante el reinado del rey Arturo. De él aprendió los hechizos que la llevaron a ser una de las brujas más poderosas, pero la locura se apoderó de ella y aprisionó al mago para toda la eternidad. Hace siglos consiguieron acabar con esta villana, enterrándola profundamente, pero ha vuelto de entre los muertos con la intención de destruir a la humanidad con su magia negra. Muy buenas a todos amigos tinefilos y bienvenidos a la crítica sin ningún tipo de spoilers de Hellboy. Antes de entrar en contexto quiero daros una breve explicación. Hellboy es un personaje ficticio creado por Mike Mignola en agosto de 1993 para el sello Legends de la editorial de cómics estadounidense Dark Horse. Se han realizado dos películas sobre este personaje, Hellboy en 2004 y Hellboy el ejército dorado en 2008, con Ron Perlman como Hellboy, también conocido por interpretar en Hijos de Anarquía al líder de la banda. Y también, por supuesto, un gran acto de prestigio con la dirección de Guillermo del Toro, uno de los mejores directores logrando novelas de monstruos, como la exitosa La forma del agua. El primer cómic de Hellboy salió a la venta en marzo de 1994. Durante los 20 años posteriores Mike Mignola ha hecho crecer la historia y el universo de su creación más popular convirtiéndola en una de las sagas más seguidas del cómic estadounidense en todo el mundo y ha marcado con su estilo gráfico a toda una generación de nuevos creadores. Bueno cinefilos, tras haberos puesto un poco en contexto con esta pequeña historia de dónde viene Hellboy, que ya hemos tenido dos películas dirigidas por Guillermo del Toro, que guardo con mucho cariño y mucho amor, porque crecí con esas películas. Es una de esas películas que puedes ver una y otra vez constantemente, que no te vas a aburrir, y gracias a este estreno de esta nueva película de Hellboy de 2019, valoras incluso más las de hace más de 10 años. Esta película ha contado con un presupuesto de 50 millones de dólares. Y en México, en los países latinoamericanos y en Estados Unidos se ha pegado una hostia en taquilla tremenda. En Estados Unidos la crítica la ha puesto a parirnos a lo siguiente. De hecho, en lo que va de año es la peor película valorada por la crítica, y no solamente eso, sino el mayor fracaso en taquilla de lo que va de año. En España se atrasa su estreno hasta mayo, como muy bien sabéis. Y no solamente eso, sino que tienen la poca vergüenza, porque me parece un fallo horrible, la gente se está echando las manos en la cabeza, de que parece ser que el estreno oficial de esta película en España, hacen que la película, todo el gore que tiene, que tiene muchísimo y excesivo, que es una de las cosas buenas de la película, lo han quitado por completo. Yo he tenido la suerte de acudir a un pase de prensa gracias a un amigo, y he podido ver la película con todo tipo de sangre. Pero para todo el público parece ser que han quitado el gore. Han quitado el gore porque, como la película ha sido un fracaso en otros países, están especulando que pueda ser por el tema del gore. De hecho, hay una recogida de firmas en internet para hacerle un boicot a la película. Lamentables las decisiones que se están tomando con esta película, para poder salvarla en taquilla, porque se ha pegado una hostia tremenda. Pero esto yo ya hace cinco meses lo venía avisando en mi tráiler reacción que subía a este canal. Que la película, antes del tráiler, ojo, tenía muy buena pinta. Los primeros postes que salieron de la película eran increíbles. Nate Marshall a la dirección no era una mala idea. Nate Marshall ha participado en la serie Westworld, en Timeless. También ha dirigido la película de Centurión. Esa película romana, de la emboscada de los galos. Muy chulo. Una película que cumple y no está nada mal. No es mal director. Tampoco es un mejor director que hay, o de los mejores, pero no es mal director. Y yo creo que una película con un director decente, con un presupuesto decente. Pero lo que metió más hype de todo esto es que Mike Mignola, el creador de Hellboy, participaba en la película, ayudando al director a intentar plasmar el cómic en la película en lo mejor posible. Aparte de todo eso, se contrata a David Harbour, que es este pedazo de actor que interpreta a ese serie famoso de Stranger Things, que se ha hecho muy famoso por ese papel, en Hellboy, que era un papel que le venía anillo al dedo. Todo estaba tan bien, todo tenía tan buena pinta, hasta que salió ¡pum! El primer tráiler. El primer tráiler que yo reaccioné y dije ¡Uf! ¡Qué mala pinta tiene! ¡Qué mala pinta tiene la película! Humor excesivo que no viene a cuento. Efectos visuales que parecen sacados de un videojuego del año 2004. Caracterización en momentos buena y en momentos malo. Y qué razón tiene al final el tráiler, señores. Qué razón, qué miedo me daba que el tráiler fuese... O sea, que el tráiler ya te dijese más o menos que iba a ser la película y al final ha acabado siendo así. Es que no me quiero imaginar vosotros que vais a ver la película en versión sin sangre. No sé cómo va a ser. Ya me lo dejaréis en los comentarios cómo es la versión normal que han dicho que la han quitado. Con Deadpool no lo hicieron y fue un exitazo en taquilla. No sé a qué viene esto. No sé si es para que se salga en taquilla. No entiendo nada. Esto ha sido una decisión nefasta. De hecho, no sé cómo van a cortar la sangre porque la película es excesivamente llena de gore. Pero bueno, dicho todo esto, a pesar de lo malo que vaya a decir de la película, porque hay mucho de que hablar muy malo, la película es entretenida. O sea, la película dentro de lo que cabe cumple su cometido. Pero dentro del entretenimiento no deja de ser un producto malo. David Harbour en ciertos momentos parece un yonki de debajo de un puente del barrio más barriobajero de Nueva York. Los efectos especiales son malísimos. Malísimos. Desde Venom yo no veía unos efectos especiales tan malos. Parecen sacados de un videojuego del año 2002. Y es que me choca mucho porque no sé si sabréis, pero la película Guillermo del Toro, quiero recordar, contó con un presupuesto de no sé si de 32 millones de dólares. Un presupuesto para la época bajo, mucho inferior a este. Y la película está mejor hecha, la de hace 15 años, no sé si tiene ya o 10, que es bastante fuerte y bastante chocante, que en 2019 nos topemos con una película con esta calidad visual. La edición del montaje de las escenas de acción en esta película es lamentable. O sea, hay una escena que en esa escena sabes lo mala que es la dirección en la que hay un personaje dormido, un personaje que está ahí acostado, que está dormido, y al segundo siguiente aparece al lado de otro personaje. Ciertos cortes. La película abusa muchísimo de los flashbacks, ¿vale? Flashbacks para teletransportarnos un poco a la historia de Hellboy. Sus primeros 5 minutos es un poco la introducción de la villana, es una historia rollo muy Excalibur. Y el final es para mí lo mejor de la película. O sea, lo mejor de la película es el final, sin hacer ningún tipo de spoiler. Ya sale en el trailer, que es un... bueno, pues en el trailer vemos cierta transformación de Hellboy, ¿vale? A una especie de demonio más poderoso. Pues esa es una parte muy buena de la película. Y la película, dentro de lo que cabe, de todo esto malo que tiene, es entretenida. Hay ciertos momentos que te gusta, e incluso, me atrevo a decir, hay ciertos momentos que puedes sacarte una sonrisa porque hay cierto humor bien metido. Pero el humor en general no es un humor bueno, no es un humor bien construido, no es un humor bien relatado, por así decirlo, como en otras películas de comedia, sí que brinda. David Harbour tiene momentos que brilla, otros momentos que no, pero desde luego que esta película, señoras y señores cinefilos, se ha pegado una hostia tremenda. Lo que yo me pregunto es, ¿qué ha fallado en esta película? ¿Por qué se ha dirigido tan mal? ¿Por qué los cortes son tan malos? ¿Por qué los efectos visuales son tan sumamente malos para el año 2019? ¿Por qué le cortan toda la parte del gore en España? No sé, ¿por qué se ha estrenado en una fecha tan mala sabiendo que estaba Endgame? ¿Por qué Milla Jovovich vuelve a hacer una interpretación de villana mala? Esta actriz muy famosa por hacer la saga Resident Evil. Ya sabéis, una saga que empezó bien, con una primera película que estuvo muy bien, la segunda mediocre, y a partir de la segunda Resident Evil fue una saga completamente infumable. Típica villana que quiere destruir el mundo, que viene del pasado, en fin. Como digo, a pesar de todo esto, la película tiene muy buenos momentos. Entonces, la pregunta es, ¿recomiendo que la vayáis a ver al cine? Esta es una muy difícil respuesta, porque yo sé que muchos, seguro que vais a verla y decir, Sito, pues a mí me ha entretenido, a mí me ha entretenido. Mi nota de la película es un 4, un 4. Y la voy a suspender, la voy a suspender y con bastantes creces, porque creo que en el año 2019, con 50 millones de dólares, y a estas alturas, la calidad visual de esta película es muy mala. Es muy mala. O sea, yo juego a videojuegos actualmente que tiene mejor calidad que esta película. Y el maquillaje es horrible. Horrible. Y la edición de las escenas de acción ya ni te cuento. Pero bueno, a pesar de eso, es entretenida. En ciertos momentos te puedes reír. Tiene muy buenos... Hay algún personaje que mola mucho, como una especie de jabalí minotauro raro. Hay ciertas criaturas que te pueden llegar a sorprender. Y hay un actor, que es este actor que sale en la saga John Wick, que es como el líder, uno de los líderes del gremio de asesinos, no me acuerdo como se llama el actor, que hace muy buen papel. Como digo, David Harbour hace un buen Hellboy, pero es que el problema de David Harbour no es David Harbour y Hellboy. El problema es el guión de la película, que también, que lo que hace la película es contarte muchísimas tramas. ¿Vale? Digamos que la película constantemente abusa de flashback y hay popurris de tramas. Y pa, 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 boom. Y te explota la cabeza. Y de pronto hay acción, explosiones, enemigos partidos en dos, y da la sensación de que estás viendo o una especie de Dark Souls o una especie de Big Mac Cry. No sé, da la sensación mucho de la película de videojuego. Pero desde luego, para lo que se podría haber hecho, esto es una hostia trememunda. Pero bueno, no estoy decepcionado, no estoy triste, no estoy echándome las manos en la cabeza porque sabía lo que iba a haber. Sabía lo que iba a haber. Y de hecho, para como lo ha pintado la crítica en Estados Unidos, que en Estados Unidos la ponen como la peor película en décadas, como una película... No, no lo es. Es una película mala, pero entretenida. Ese es mi resumen. Así que sin más, esta es mi opinión. Vosotros tenéis la vuestra. Como digo, hay tres momentos de la película que están muy, pero que muy bien. Hay tres momentos que me encantan. Y lo que me gusta mucho es que dentro de todo lo malo que tiene la película, realmente, aunque choque mucho, lo único bueno y mejor que tiene que la de Guillermo del Toro es que las de Guillermo del Toro se tomaron libertad de adaptación. De hecho, no son iguales a las del cómic. Pero las de Guillermo del Toro están muy bien montadas, muy bien hechas y con una narrativa que desde el primer minuto hasta el último hace un cierre. Un cierre con un villano y con ciertas construcciones. Pero estas películas son un popur y mezcla de muchas cosas. Que se nota que Mike Mignola, por así decirlo, ha quitado de meter todos sus cómics en el asador. Y digamos que se le ha quemado el asado. Se le ha quemado el asado. Y ese es el problema que tiene. Hay escena post-créditos, así que quedaros en la sala porque hay una escena post-créditos que podréis ver, lo cual no sé si habrá una secuela porque está siendo un fracaso en taquilla y no sé lo que hará la productora. Eso es otra pregunta y un interrogante. Así que se queda en el aire. Habrá que verlo. Habrá que verlo. Así que sin más, familia cinéfila, esperando que os haya gustado la crítica a mi review. Dejadme abajo vuestras impresiones, vuestra opinión. Como digo, a pesar de todo esto, es entretenida. Y por supuesto, dejadme vuestra nota, vuestro análisis, vuestra opinión, campanita de YouTube, notificaciones activada y nos vemos en el próximo vídeo, crítica y review. Y espero que tomen nota de hacer una película bien. Y sobre todo, no sé quién habrá hecho los efectos visuales de esta película, pero desde luego que joder. A estas alturas que tenemos una película de este nivel visual es muy, muy malo. Y más con el presupuesto que he tenido. Pero bueno, en fin. Un abrazo cinéfilos y hasta la próxima. Chao, chao.